Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Utilicado Mex момzú Divál twee En el río de tu espíritu Nación Cápto Celento Aquátina